Metamorfosis, Ovidio, libro primero. La inspiración me impulsa a hablar de formas transformadas en cuerpos nuevos. Oh dioses, puesto que estas transformaciones también fueron obra vuestra, favoreced mi intento y conducid mi canto sin interrupción desde el origen del mundo hasta mi propio tiempo. Antes del mar, de la tierra y del cielo que todo lo cubre, la naturaleza tenía en todo el universo un mismo aspecto indistinto, al que llamaron caos, una mole informe y desordenada, no más que un peso inerte, una masa de embriones dispares de cosas mal mezcladas. Ningún titán daba todavía luz al mundo. Febe no regeneraba nuevos cuernos en su fase de crecimiento, la tierra no flotaba en el aire circunstante, equilibrada por su propio peso, y Anfítrite no rodeaba con sus brazos el largo margen de la tierra firme. Y aunque allí había tierra, mar y aire, la tierra era inestable, las aguas innavegables y el aire carecía de luz. Nada conservaba su forma y unas cosas obstaculizaban a las otras, porque dentro de un mismo cuerpo lo frío se oponía a lo caliente, lo húmedo a lo seco, lo duro a lo blando, y lo que no tenía peso a lo pesado. Un dios, junto con una mejor disposición de la naturaleza, fue quien dirimió esta contienda, pues separó el cielo de la tierra y la tierra de las aguas, y dividió el cielo puro del aire espeso. Cuando hubo desenredado estas cosas, sustrayéndolas al informe a masijo, y las hubo separado en lugares distintos, las entrelazó en pacífica concordia. El fuego, etérea energía de la bóveda celeste, surgió resplandeciente y ocupó su lugar en la región más alta. Próximo a él, por ligereza y por el lugar que ocupa, está el aire. La tierra, más densa que los anteriores, absorbió los elementos más gruesos y quedó comprimida por su propio peso. El agua, fluyendo alrededor, ocupó los últimos lugares y rodeó la parte sólida del mundo. Una vez que hubo ordenado y dividido así dicha congerie, y que tras dividirla la hubo organizado en partes, ese dios, quienquiera que fuera, en primer lugar aglomeró la tierra en forma de un gran globo, para que fuera igual por todas partes. Después ordenó a los mares que se expandieran, hinchados por los veloces vientos, y rodearan las costas que ciñen la tierra. Añadió también fuentes, estanques inmensos y lagos. Lagos, y contuvo entre tortuosas orillas a los ríos que fluyen en declive, y que con distintos recorridos, en parte son absorbidos por la misma tierra y en parte llegan hasta el mar, donde acogidos en una extensión de aguas más libres, chocan contra las playas y no ya contra las orillas. También ordenó que se extendieran los campos, se hundieran los valles, se cubrieran de hojas los bosques y se elevaran las montañas de piedra. Así como el cielo está dividido en dos zonas en la parte derecha y otras tantas en la parte izquierda, y en una quinta que es más caliente que las demás, el dios se cuidó de distinguir igual número de zonas en la más acercada por el cielo, y así otras tantas franjas quedaron grabadas en la tierra. De ellas, la que está en el medio no es habitable a causa del calor, y otras dos están recubiertas de nieve alta. A las dos restantes las colocó entre medias de las anteriores y les dio una temperatura en que se mezclan el hielo y el fuego. Sobre todas ellas incumbe el aire, que es más pesado que el fuego, en la misma proporción en que el agua es más ligera que la tierra. Allí ordenó condensarse a las nieblas y a las nubes, a los truenos que un día asustarían a los hombres, y a los vientos, que junto con los rayos originan los relámpagos. Tampoco a los vientos les permitió el constructor del orbe que reinaran en el aire a sus anchas. Aún hoy, a pesar de que dirigen su soplo hacia regiones distintas, a duras penas se les puede impedir que destrocen el mundo. Tanta es la discorcia que reina entre ellos, aunque son hermanos. El euro se retiró hacia la aurora, hacia los reinos de los navateos y de los persas, y las montañas que reciben los primeros rayos de la mañana. El planeta Venus y las costas que calienta el sol del ocaso están próximos al céfiro. Estitia y los siete tritones fueron invadidos por bóreas, portador del frío. La región opuesta a esta siempre está humedecida por las asiduas nubes del lluvioso austro. Por encima de ellos, situó al éter puro y sin peso, que nada tiene de la hez de la tierra. Apenas había acabado de dividir todas estas cosas con límites bien definidos, cuando las estrellas, que durante largo tiempo habían permanecido apresadas en una ciega oscuridad, empezaron a encenderse y a centellear por todo el firmamento. Y para que ninguna región se viese privada de sus propios seres animados, las estrellas y las formas de los dioses ocuparon la superficie celeste, las olas se adaptaron a ser habitadas por los brillantes peces, la tierra acogió a las bestias y el blando aire a los pájaros. Pero todavía faltaba un animal más noble, más capacitado por su alto intelecto y que pudiera dominar a los demás. Y así nació el hombre. Bien porque aquel artífice de las cosas, principio de un mundo mejor, lo fabricara con simiente divina, o bien porque la tierra, que recién formada y recién separada del alto éter aún conservaba en su interior algunas semillas del cielo junto al que había sido creada, fuera mezclada con agua de lluvia por el hijo de Iapeto, que plasmó con ello una imagen a semejanza de los dioses que todo lo regulan. Y mientras los demás animales miran al suelo cabizbajos, al hombre le dio un rostro levantado y le ordenó que mirara al cielo y que, erguido, alzara los ojos a las estrellas. De esta manera, la tierra, que poco antes era tosca e informe, asumió, transformándose, desconocidas figuras de hombre, de mujer. Primero surgió la edad del oro, en la que, de forma espontánea, sin defensores y sin leyes, se respetaban la rectitud y la lealtad. No existía el castigo y el miedo. No se leían palabras de amenaza grabadas en tablas de bronce. No temían las palabras de la jueza una muchedumbre de suplicantes. Sin que nadie las defendiera, estaban protegidas. El pino, talado en sus altas montañas, todavía no había descendido a las líquidas olas para recorrer y explorar el mundo. Y las mortales no conocían más costas que las suyas. Las ciudadelas todavía no estaban rodeadas por profundos fosos y no existían ni la recta trompeta, ni el corvo cuerno de bronce, ni el casco, ni la espada. Las gentes vivían seguras, sumidas en el blando ocio, sin tener que recurrir a los soldados. Y la misma tierra también, sin que el rastrillo la tocara ni la hiriera el arado, producía por sí misma todas las cosas. Y contentándose con los alimentos que nacían sin que nadie los forzara, recogían los frutos del madroño y las fresas de monte, las ciruelas del cornejo y las moras adheridas a las zarzas espinosas y las bellotas que caían del gran árbol de Júpiter. Era una eterna primavera y plácidos céfiros mecían suavemente con su tibio soplo flores nacidas sin semilla. Además, la tierra producía sus frutos sin ser arada y los campos estaban rubios de espigas cargadas de trigo sin que hubiera que alternar los cultivos. Corrían ríos de leche y de néctar y la miel dorada goteaba de la verde carrasca. Cuando Saturno fue enviado al tenebroso Tártaro y el mundo quedó bajo el poder de Júpiter, nacieron los hijos de la edad de la plata, inferior a la del oro, pero más valiosa que la del rojo bronce. Júpiter redujo la duración de la antigua primavera y con inviernos, veranos y regulares otoños y breves primaveras dividió el año en cuatro estaciones. Por primera vez entonces el aire se volvió incandescente, abrasado por secas bocanadas de calor y témpanos de hielo colgaron condensados por el viento. Por primera vez los hombres se refugiaron en casas. Fueron sus casas cuevas, arbustos espesos y ramas entrelazadas con cortezas. Por primera vez sembraron en largos surcos los frutos de ceres y los novillos mugieron oprimidos por el yugo. La tercera después de esta fue la edad del bronce, de índole más violenta y más proclive al uso de las salvajes armas. Pero sin llegar a la depravación. La última es la del duro hierro. En esta época de peor talante irrumpieron desde el principio todo tipo de delitos. Desaparecieron la vergüenza, la sinceridad y la lealtad. Y en su lugar surgieron el fraude, el engaño y las insidias y el insano deseo de poseer. Desplegaban las velas a los vientos que los navegantes aún no conocían bien. Las quillas de madera, que tanto tiempo habían permanecido en las altas montañas, desafiaban mares desconocidos y el prudente agrimensor marcaba con largas líneas la tierra que antes había sido común, como el aire y la luz del sol. Y no sólo se le exigían al rico suelo alimentos y mieses en abundancia, sino que se penetró en las vísceras de la tierra y se excavaron las riquezas, estímulo de todo crimen que ésta guardaba cerca de las sombras estigias. Y apareció el peligroso hierro. Y el oro, más nocivo que el hierro, apareció la guerra, que con ambos se combate. Y manos ensangrentadas, blandieron armas estridentes. Se vivía del robo. No hay huésped a salvo de su anfitrión, ni suegro a salvo de su yerno. E incluso entre hermanos es raro el perdón. El hombre busca la muerte de su esposa y está la de su marido. Horribles madrastras mezclan inmundos venenos y el hijo echa cuentas de los años del padre antes de tiempo. La piedad yace, vencida. Y la virgen astrea, abandona, última de los inmortales, la tierra empapada de sangre. Y para que el éter sublime no estuviera más a salvo que la tierra, cuentan que los gigantes anhelaron poseer el reino celeste y que apilaron las montañas para alcanzar las estrellas. Entonces el padre omnipotente lanzó un rayo con el que quebrantó el Olimpo y derribó al pelio del monte Osa. Cuando aquellos feroces cuerpos yacían destrozados, arrollados por la caída de la mole que ellos mismos habían construido, dicen que la tierra, bañada por la mucha sangre de sus hijos, se empapó de ella y le dio vida mientras estaba aún caliente. Y para que quedara algún testimonio de su progenie, le dio forma humana. Pero también esta fue una estirpe irrespetuosa con los dioses, avidísima de crueldad y de matanzas y violenta. Se veía que había nacido de la sangre. Cuando el padre Saturnio vio todo esto desde lo alto de su fortaleza, emitió un gemido y recordando el sacrílego banquete de la mesa de Licaón, hecho que por ser reciente era un desconocido, concibió en su corazón una profunda ira digna de Júpiter y convocó un concilio. Nada demoró a los convocados. Hay un camino en las alturas que se ve cuando el cielo está sereno. Recibe el nombre de Pía Láctea y destaca por su misma blancura. Este es el camino que recorren los dioses para dirigirse a la mansión del gran tronante, al palacio del rey de los dioses. A derecha e izquierda, los templos de los dioses más ilustres reciben culto con las puertas abiertas de par en par. La plebe habita dispersa en otros lugares, y delante han establecido sus penates los más nobles y poderosos de los dioses. Se trata de un lugar al que, si me atreviera a utilizar palabras audaces, no dudaría en llamar palatino del gran cielo. Así pues, cuando los dioses se hubieron sentado en el marmorio aposento, el propio Júpiter, desde un lugar encumbrado y apoyándose en su cetro de marfil, sacudió tres y cuatro veces su terrible cabellera, haciendo temblar la tierra, el cielo y las estrellas. Después, indignado, rompió hablar de esta manera. Nunca estuve más preocupado por el dominio del mundo. Ni siquiera cuando todos los seres de piernas serpentiformes se disponían a apoderarse del cielo apresándolo con sus cien brazos. De hecho, por muy fiero que fuese el enemigo, aquella guerra venía de un solo grupo y tenía un solo origen. Ahora, en cambio, me veo obligado a destruir a todo el género humano a lo largo y ancho de toda la tierra que rodea el fragoroso Nereo. Lo juro por los ríos del infierno que fluyen bajo tierra en el bosque estigio. Antes lo hemos intentado todo. Pero cuando un miembro del cuerpo no se puede curar, hay que amputarlo con la espada para que no afecte a la parte sana. Hay bajo mi autoridad semidioses, divinidades rurales, ninfas, faunos, sátiros y montaraces silvanos. A los que, aunque todavía no les hemos concedido el honor de habitar en el cielo, por lo menos debemos permitirles que habiten las tierras que les hemos dado. ¿Y acaso creéis, oh dioses, que iban a estar seguros cuando a mí mismo, señor del rayo y de todos vosotros, Licaón, cuya crueldad es de todos conocida, me ha tendido sus insidias? Todos se estremecieron y con el ánimo encendido pedían la muerte del que tanto había osado. De igual manera, cuando una mano impía se ensañó para extinguir el nombre de Roma con la sangre del César, el género humano se quedó aturdido ante el profundo terror de aquella súbita desgracia, y el mundo entero se llenó de horror. Y no fue menos grata para ti, oh Augusto, la devoción de los tuyos, de lo que fue aquella para Júpiter. Cuando aquel hubo acallado los murmullos con la voz y con un gesto de la mano, todos guardaron silencio. Una vez que el clamor se hubo apagado, reprimido por la autoridad del rey, Júpiter volvió a romper el silencio con estas palabras. No os preocupéis por eso. Aquel ya ha pagado su culpa. No obstante, os explicaré qué maldad cometió y cuál fue mi venganza. La infamia de estos tiempos había llegado a mis oídos, con la esperanza de que no fuera verdad desciendo del Olimpo, y Dios con semblanza humana recorro la tierra. Sería demasiado largo enumerar la cantidad de delitos que encontré por todas partes. La realidad superaba a las infamias que se contaban. Había atravesado el Ménalo, espantoso escondrijo de fieras, y junto con el Cínele, Cílene, también los pinares del gélido Liceo. Tras ello entré en la sede, en la inhóspita morada del tirano de Arcadia, cuando ya el crepúsculo daba paso a la noche. Di señales de que había llegado un dios, por lo que el pueblo empezó a rezar. Entonces, Licaón primero se rió de las devotas oraciones, y luego dijo, voy a demostraros con una prueba evidente si éste es un dios o un mortal, y no quedarán dudas sobre la verdad. Planea darme muerte por la noche, cogiéndome por sorpresa cuando me haya vencido por el sueño. Tal es la prueba de la verdad que quiere poner en acto. Y no contento con eso, le corta el cuello con una espada a un rehén que le había enviado el pueblo de los molosos, y mientras cuece una parte de sus miembros, todavía palpitantes en agua hirviendo, hace otra parte sobre el fuego. Tan pronto como los puso sobre la mesa, con un rayo vengador hice que la casa se derrumbara sobre aquel lugar indigno de su dueño. Este huye aterrado, y una vez en el silencio de los campos aúlla, e inútilmente intenta hablar. La rabia se refleja en su rostro desde lo más profundo de su ser. El deseo de matar, que ya solía demostrar, lo dirige ahora hacia los rebaños, y también ahora sigue disfrutando con la sangre. Sus ropas se transforman en pelo, los brazos en patas se convierten en un lobo. Pero conserva rastros de su antigua forma. Tiene el mismo pelo canoso, la misma violencia en el rostro, el mismo brillo en la mirada, y la misma ferocidad en su aspecto. Una casa ha caído, pero más de una tenía que haber sido destruida. Allá por donde se extiende la tierra reina la feroz Erinis. Se diría que hay una conjura del delito. Que reciban todos, pues, al punto, el castigo que merecen. Esa es mi sentencia. Algunos aprueban abiertamente las palabras de Júpiter, alimentando aún más su ira, mientras que otros se limitan a asentir. A todos les duele, sin embargo, la pérdida de la raza humana. E inquieren cuál será en el futuro el aspecto de la tierra cuando esté privada de los mortales. ¿Quién llevará incienso a los altares? ¿Y si piensa dejar que sean las fieras las que pueblen el mundo? Ante tales preguntas, el Supremo Rey, puesto que él se va a encargar de todo, les dice que no teman, y les promete el milagroso nacimiento de una estirpe distinta de la anterior. Y ya estaba a punto de lanzar sus rayos por toda la tierra cuando tuvo miedo de que con todo ese fuego el éter sagrado se incendiara y el eje del mundo ardiera en toda su longitud. Recordó que en el destino también está escrito que llegará un tiempo en que arderán el mar, la tierra y el reino celeste, arrasado por las llamas, y se agitará convulsa la mole del mundo. Depone las armas fabricadas por los cíclopes y decide aplicar un castigo diferente. Exterminar a los mortales bajo las olas, dejando caer un diluvio desde todo el cielo. Inmediatamente encierra en las cavernas de Leolo a Aquilón y a todos los vientos que podrían dispersar las nubes condensadas y deja salir a Noto. Sale Noto de su prisión con las alas empapadas de lluvia, el rostro terrible, envuelto en negra bruma. La barba está cargada de nubes, el agua fluye por sus blancos cabellos. En la frente se asientan las nieblas, chorrean sus ropas y sus plumas. Y cuando con un amplio gesto de las manos Júpiter comprimió las nubes suspendidas en el aire, sonó un trueno y los densos nubarrones derramaron su contenido desde el cielo. Con su vestido de diferentes colores, Iris, la mensajera de Juno, reúne las aguas y lleva alimento a las nubes. Las mieses se doblan abatidas. El campesino ve con desesperación cómo se le pierden, cómo se pierden sus esperanzas. Y el trabajo de todo un largo año se vuelve vano. Pero la ira de Júpiter no se conforma con el cielo, su reino. Y Neptuno, su azul hermano, le ayuda proporcionándole más agua. Convoca a este a los ríos. Y una vez que se han congregado bajo el techo de su señor, les dice. No es momento de oír una larga exhortación. Liberad vuestras fuerzas, pues así debe ser. Abrid vuestras moradas, retirad los diques y dad rienda suelta a vuestra corriente. Así lo ordenó. Aquellos regresan, abren las fuentes de los manantiales y se precipitan hacia el mar en desenfrenada carrera. El dios por su parte sacudió la tierra con su tridente y ésta tembló. Y con la sacudida abrió el camino a las aguas. Los ríos corren desbordados por el campo abierto. Arrollan en gran cantidad plantas, ganado, hombres y casas y arrastran los templos con sus objetos sagrados. Y si quedó en pie alguna casa que pudo resistir a la catástrofe, las olas las recubrieron superando su altura y las torres desaparecieron oprimidas bajo los remolinos. Y ya no había diferencia entre el mar y la tierra. Todo era un océano. Un océano sin costas. Uno alcanza la cumbre de un monte. Otro, sentado en una barca de curvada proa, rema allí donde poco antes araba. Aquel navega sobre las mieses o sobre el tejado de una villa sumergida. Este captura un pez en la cima de un olmo. Según los casos, el ancla agarra en un verde prado o las combadas quillas rozan viñedos sumergidos. Y donde poco antes pacían gráciles cabritillas, descansan ahora a las focas sus deformes cuerpos. Se asombran las nereídas al ver bosques, ciudades y casas bajo el agua. Y los delfines nadan por los bosques, chocando con las ramas más altas y sacudiendo los robles con sus golpes. Nada el lobo entre las ovejas. Las olas arrastran a los turbios leones, arrastran a los tigres. Y de nada le sirve al jabalí tener la fuerza del rayo, ni al ciervo arrastrado por las aguas la velocidad de sus patas. También los pájaros, tras haber vagado largamente en busca de un lugar en que posarse, caen al mar con las alas exhaustas. El océano en su desenfreno sumerge las alturas y las olas chocan, cosa nunca vista, contra las cumbres de las montañas. A la mayoría se los llevan las olas y a los que son perdonados por las aguas los doma en largo ayuno por falta de alimentos. La fócide separa a los anoyos, a los ayonos, a los aoníos, a los aoníos de las tierras de los eteos. Fue una tierra feraz mientras fue tierra, pero en aquel tiempo era una parte de mar. Una vasta extensión de aguas surgidas de repente. Un escarpado monte, que recibe el nombre de Parnaso, dirige allí sus dos picos hacia las estrellas y sus cumbres se elevan por encima de las nubes. Fue aquí, pues el agua había sumergido todo lo demás, donde Deucalión atracó en una pequeña embarcación junto con su compañera de lecho. Y allí dirigieron ambos sus oraciones a las ninfas coricidas, a las divinidades del monte y a la profética Temis, que era entonces la diosa de los oráculos. No hubo hombre mejor ni más amante de la justicia que él, ni mujer más respetuosa con los dioses. Al ver Júpiter que el mundo estaba inundado de cenagosos pantanos, que de todos los miles de hombres que había poco antes sólo quedaba uno, y que de todas las miles de mujeres sólo quedaba una, ambos inocentes y devotos con las divinidades, dispersó las nubes y apartándolas con el aquilón, mostró al cielo la tierra y a la tierra el cielo. También se aplacó la ira del mar. El dios de los océanos depone su arma de tres puntas y calma las aguas. Luego llama al azul tritón, quien emerge de las profundidades con los hombros cubiertos de múrices que crecen sobre su piel, y le ordena que sople en su sonora caracola para que, dada la señal, haga regresar ya a las olas y a los ríos. Coge aquel su hueca y enroscada caracola, que se ensancha en espiral desde el extremo. Caracola que, cuando recibe su soplo en medio del mar, inunda con su voz las costas a uno y otro lado del sol. También entonces, cuando el dios se la llevó a los labios rociados de gotas de agua que fluían de su barba y, soplando en ella, emitió la señal de retirada según lo ordenado, todas las aguas de la tierra y del mar la escucharon, y cuando la hubieron escuchado, se retiraron. Baja el nivel de los ríos y se ven surgir las montañas. El mar ya vuelve a tener costas, los lechos vuelven a acoger a los hinchados caudales y la tierra vuelve a emerger. Crecen los lugares a medida que decrecen las aguas y, al final de un largo día, se vuelven a ver las despojadas cimas de los bosques, que aún conservan en sus ramas restos de barro. El mundo había vuelto a ser como antes, y al ver que estaba desierto y que un profundo silencio reinaba sobre las tierras desoladas, Deucalión, con lágrimas en los ojos, le dijo así a Pirra. Hermana, esposa, única mujer superviviente, a la que me han unido primero la estirpe común y el origen paterno, luego el matrimonio, y ahora los peligros que ambos corremos. De todas las tierras que se extienden desde el ocaso hasta el amanecer, nosotros somos los únicos habitantes, pues el mar ha engullido a todos los demás. Además, todavía no podemos confiar del todo en la salvación de nuestras vidas. Los nubarrones aún aterran mi mente. ¿Cómo te sentirías ahora, desdichada, si hubieses escapado a la muerte sin mí? ¿Cómo podrías soportar el miedo tú sola? ¿Quién te consolaría en tu dolor? Yo, créeme, si el mar te hubiese engullido a ti también, te seguiría, esposa mía, para que también a mí me tragase. Ojalá pudiera volver a dar vida a los pueblos utilizando las artes de mi padre, infundiéndole un alma a una figura de barro. Ahora todo el género mortal se reduce a nosotros dos. Así lo han querido los dioses y somos los únicos supervivientes. Así habló. Y lloraban. Decidieron rezar a los dioses celestes y buscar auxilio en el oráculo sagrado. No se demoraron. Juntos se dirigieron a las aguas del Céfiso, que, aunque todavía estaban turbias, ya describían orillas bien definidas. Después, tras haber bebido de esa agua y haberse rociado las ropas y la cabeza, se dirigieron a las ruinas del templo de la Sagrada Diosa, cuyo frontón palidecía cubierto de sucio musgo, y el fuego del altar estaba apagado. Tan pronto como llegaron a la escalinata del templo, los dos cayeron de rodillas y se inclinaron hasta el frío suelo, y llenos de temor, besaron la piedra y hablaron así. Si las oraciones justas ablandan la voluntad de Dios, si calman la ira divina, dinos, oh Temis, cómo podemos reparar el daño sufrido por nuestra raza y presta tu ayuda, oh piadosísima, al mundo sumergido. La diosa se conmovió y pronunció el siguiente oráculo. Abandonad el templo, cubríos las cabezas y soltaos las ceñidas ropas y arrojad a vuestra espalda los huesos de la gran madre. Largo rato permanecieron mudos de asombro. Luego, Pirra fue la primera en romper el silencio con sus palabras y se negó a obedecer las órdenes de la diosa, rogándole con voz temblorosa que la perdonara, pues temía ofender el alma de su madre si arrojaba sus huesos. No obstante, siguieron repitiéndose las oscuras palabras del oráculo, del oráculo, de incomprensible ambigüedad y dándole vueltas en sus cabezas. Por fin, el hijo de Prometeo tranquilizó con suaves palabras a la hija de Epitemeo, de Epimeteo, diciéndole, o yo me equivoco o el oráculo es justo y lo que nos ordena no es ninguna impiedad. La gran madre es la tierra. Creo que lo que llama huesos son las piedras que están en el cuerpo de la tierra. Esas son las que debemos tirar detrás de nosotros. Aunque la titania se quedó impresionada por la interpretación de su esposo, aún no se atrevían a tener esperanzas. Hasta ese punto desconfiaban del consejo divino. ¿Pero qué perdían con intentarlo? Se alejaron y cubrieron sus cabezas. Desataron sus túnicas y arrojaron las piedras tras sus pasos como les había sido ordenado. Las piedras, ¿quién lo creería si no diera fe la antigüedad del testimonio? Empezaron a perder su dureza y su rigidez, a ablandarse lentamente y blandas ya, a tomar forma. Luego crecieron y su naturaleza se hizo más tierna, de forma que empezaba a verse una figura humana, aunque no del todo exacta, como si estuviese a medio tallar en el mármol, semejante a una estatua apenas esbozada. Pero luego las partes terrosas y humedecidas por algún jugo se convirtieron en cuerpo. Lo que era sólido y no se podía doblar, se transformó en hueso, y las que antes eran venas conservaron el mismo nombre. Y en poco tiempo, por voluntad de los dioses, las piedras que había arrojado la mano del hombre tomaron la forma de hombres, y las que había arrojado la mujer se convirtieron en mujeres. Por esta razón somos una raza dura, que conoce la fatiga y damos fe de cuál es nuestro origen. A los demás animales los generó espontáneamente la tierra con distintas formas. Cuando los antiguos humores se recalentaron bajo el ardor del sol y el cieno y el barro de los pantanos, empezaron a hincharse con el calor. Y las fértiles semillas de las cosas, alimentadas por el vigoroso suelo como en el vientre de una madre, crecieron y adoptaron poco a poco una u otra forma. De la misma manera, cuando el nilo de siete brazos abandona los campos empapados y retorna a su viejo lecho, y el limo reciente se seca al calor del astro celeste, los campesinos encuentran numerosos animales al remover los terrones. Y entre ellos ven a algunos de apenas, que apenas han empezado a formarse, y están en trance de nacer. A otros todavía imperfectos y carentes de armonía. Y a otros en cuyo cuerpo una parte está viva, mientras que otra es tosca tierra. En efecto, la vida se concibe allí donde se combinan la humedad y el calor. Y de ellos nacen todas las cosas. Y aunque el agua combate al fuego, el vapor húmedo es el origen de todo. Y esta discor de concordia es propicia para la fecundación. Así pues, cuando la tierra cubierta de barro, tras el reciente diluvio, se hubo calentado bajo los benéficos rayos del astro celeste, generó numerosas especies de animales, en parte reproduciendo antiguas formas, y en parte creando nuevos monstruos. Y seguramente no quiso hacerlo. Pero entonces también te generó a ti, enorme pitón, serpiente hasta entonces desconocida, que sembrabas el terror entre los pueblos recién nacidos. Tanto era el espacio que cubría tu cuerpo. Fue el dios arquero, que hasta entonces no había usado sus armas, sino los gamos y las cabras, quien lo exterminó sepultándolo bajo mil flechas, con el carcaj ya casi vacío, haciendo que la sangre manara de sus negras heridas. Y para que el paso del tiempo no pudiera borrar la fama de su hazaña, instituyó los Juegos Píticos, célebre competición que recibe su nombre de la vencida serpiente. Cualquier joven que venciera en ellos con sus manos, sus pies o su carro, era premiado con una corona de encina. Todavía no existía, el laurel, y Febo se ceñía las sienes adornadas de largos cabellos con las hojas de cualquier árbol. El primer amor de Febo fue Dafne, hija de Peneo, y no nació de la ciega casualidad, sino de la impetuosa ira de Cupido. El dios de Delos, lleno de soberbia por su reciente victoria sobre la serpiente, había visto a Cupido doblar su arco para tensar la cuerda, y le había dicho —¿Qué haces tú, pequeño insolente, manejando armas tan poderosas? Esas armas son para que yo las lleve en mis hombros. Yo, que soy capaz de herir con un tiro certero a las bestias salvajes y a los enemigos. Y que hace poco abatí con una lluvia de saetas al hinchado pidón que tanta tierra oprimía con su vientre pestilente. Tú confórmate con encender pequeños amores con tu antorcha, y no trates de adjudicarte mis triunfos. A lo que el hijo de Venus le respondió —Puede que tu arco atraviese todas las cosas, oh Febo, pero el mío te atravesará a ti, y en la misma medida en que los animales son inferiores a los dioses, tu gloria será inferior a la mía. Así dijo, y surcando el aire con un batir de alas, se posó, resuelto, en la hombrosa cumbre del Parnaso y extrajo de su carcaj dos flechas de efecto contrario, una que pone en fuga al amor y otra que lo hace nacer. La que crea el amor está hecha de oro y su punta reluce afilada, mientras que la que lo ahuyenta está despuntada y llena de plomo hasta el asta. Con esta fue con la que atravesó el dios a la ninfa Peneide, mientras que con la otra hirió a Apolo, atravesándole los huesos hasta la médula. Al punto se enamora él y rehúye ella el nombre del amor, y deleitándose con la oscuridad de los bosques y con los despojos de los animales que captura, emula a la casta Febe. Una sencilla venda recoge su cabello despeinado. Muchos buscan su amor, pero ella, insensible, rechaza a sus pretendientes sin conocer marido, recorre los lugares más inaccesibles del bosque y no le preocupa saber qué son las nupcias, qué es el amor o qué el matrimonio. Muchas veces le dice su padre, hija, me debes un yerno. Muchas veces le repite, hija, me debes unos nietos. Aborreciendo el matrimonio como si fuera un crimen, su bello rostro se ruboriza avergonzado y rodeando el cuello de su padre con sus tiernos brazos le dice. Permíteme gozar, padre queridísimo, de una perpetua virginidad. Así se lo concedió Júpiter a Diana. Él la complacería, sin duda, pero es tu misma belleza la que te impide obtener lo que anhelas y tu aspecto se opone a tu deseo. Febo está enamorado y al ver a Daphne desea unirse a ella y puesto que lo desea lo espera y le fallan sus propias predicciones. Como arde el frágil rastrojo una vez recogidas las espigas, como se queman muchas veces las mieses cuando algún viajero les acerca demasiado su antorcha o la arroja al despuntar el día, así el dios se consume en las llamas, así se abraza todo su pecho y nutre la esperanza de un amor vano. Observa los cabellos que caen en desorden sobre el cuello y piensa, imagínate si se los peinara. Ve sus ojos como estrellas que brillan como el fuego, ve sus labios y no le basta con verlos. Alaba sus dedos, sus manos, sus antebrazos y sus brazos, desnudos casi por entero. Lo que queda oculto lo imagina aún mejor. Ella escapa, más veloz que la leve brisa y no se detiene ni aun cuando él la llama con estas palabras. —Te lo ruego, ninfa, detente, hija de peneo. No te persigo como enemigo. Detente, ninfa. Así huyen los corderos del lobo, los ciervos del león y las palomas del águila sobre alas temblorosas. Cada uno huye de su enemigo. Pero es el amor lo que a mí me hace seguirte. Desdichado de mí, temo que te caigas y que las tarzas arañen tus miembros, indignos de tales heridas y que yo sea la causa de tu dolor. Son muy abruptos los lugares por los que tanto te apresuras. Te ruego que no corras tan deprisa y que detengas tu fuga. Yo mismo te seguiré. Más despacio. Sin embargo, párate a pensar en quién es el que te desea. Yo soy un montaraz. No soy, yo no soy un montaraz ni un rudo pastor que en estos lugares cuide su ganado y sus rebaños. No sabes, imprudente. No sabes de quién huyes. No lo sabes y por eso precisamente huyes. La región de Delfos, Claros, Tenedos y el reino de Pátara me honran como a su señor. Júpiter es mi padre. Yo revelo lo que ha sido, es y será. Yo hago armonizar los versos y la música. Mis flechas son certeras sin duda, pero una más certera que las mías, me ha herido en el pecho, antes insensible. La medicina es un invento mío. En todo el mundo me llaman sanador y conozco el poder de las hierbas. Y sin embargo, ¡ay de mí! No hay hierbas que puedan curar el amor y las artes que a todos benefician, no benefician a su amo. Él querría seguir hablando, pero la hija de Peneo corre temerosa y lo deja con las palabras en la boca. También así parecía hermosa. El viento desnudaba sus miembros, sus ropas temblaban agitadas por la brisa y un aire suave echaba hacia atrás sus cabellos. La misma huida aumentaba su belleza. Ya te digo. Pero el joven Dios ya no soporta perder más tiempo en halagos. E incitado por el propio amor, persigue su rastro con paso más veloz. Como cuando un perro de Galia ve una liebre en campo abierto y ambos corren, aquel tras su presa y esta tras su salvación. Y parece que este está a punto de atraparla y espera alcanzarla en un momento y roza las huellas con el hocico tendido hacia adelante, mientras aquella ya se ve alcanzada y escapa a los mordiscos dejando atrás la boca que ya la tocaba. Así corren raudos el Dios y la muchacha, llevado él por la esperanza y ella por el miedo. Pero el perseguidor, impulsado por las alas del amor, es más veloz y no le da tregua y ya se pega a su espalda y respira sobre los cabellos que caen sobre su cuello. Ella palidece ya sin fuerzas y, vencida por el cansancio de la veloz fuga, exclama al ver las aguas del peneo. ¡Ayúdame, padre! Si los ríos tenéis algún poder, haz que, transformándose, desaparezca esta figura por la que he sido demasiado amada. Apenas ha terminado su ruego, cuando un pesado torpor invade sus miembros, una fina corteza recubre su tierno pecho. Los cabellos se convierten en hojas y los brazos en ramas. Los pies, antes tan veloces, quedan clavados al suelo con perezosas raíces. El rostro desaparece en la copa. Todo lo que queda de ella es su brillo. También así Febo la ama. Posando su mano sobre el tronco, siente palpitar el corazón bajo la nueva corteza. Abraza sus ramas como si fueran miembros vivos y besa la madera. Pero la madera rehúye sus besos. Y el dios dijo, entonces, ya que no puedes ser mi esposa, serás mi árbol. Siempre te llevarán, oh laurel, mi cabello, mi cítara y mi carcaj. Tú estarás cerca de los generales latinos cuando con alegría se celebren sus triunfos y suban al Capitolio los largos cortejos. Allí serás también leal guardián ante las puertas de la morada de Augusto y guardarás las coronas de encina. Y al igual que mi cabeza conserva juvenil su larga cabellera, también tú llevarás siempre el perenne adorno de tus hojas. Así puso fin a sus palabras, peán, y el laurel asintió con las ramas recién formadas y pareció agitar su copa como si se tratase, como si se tratase de la cabeza. Hay un bosque en Emonia rodeado por todas partes por una selva escarpada. Lo llaman tempe. Por allí el peneo, nacido en las laderas del pindo, fluye con aguas espumeantes y cayendo pesadamente genera nieblas que se agitan en tenues volutas, salpica de fina lluvia las cimas de los árboles y ensordece con su fragor algo más que los alrededores. Esta es la morada, la sede, el santuario del gran río, en donde, sentado en una cueva excavada en la roca, peneo impartía sus dictados a las aguas y a las ninfas que las habitan. Allí se congregaron en primer lugar, sin saber si debían congratular o compadecer al padre de Dafne, los ríos de la región. El esperquío, de orillas pobladas de álamos, el inquieto enipeo, el viejo apídano, el tranquilo anfriso y eleante, y después todos los demás ríos que, allí por donde los arrastra su ímpetu, conducen hasta el mar sus corrientes fatigadas por el tortuoso camino. Tan solo falta el ínaco, que, retirado en lo más profundo de su cueva, acrece con sus lágrimas el caudal de sus aguas y llora a la pérdida de su hija Io. No sabe si está viva o si se encuentra entre los muertos, pero al no encontrarla en ningún sitio, piensa que no está en ninguna parte, y en su corazón teme lo peor. Júpiter la había visto cuando regresaba desde el río de su padre y le había dicho. —¡Oh, virgen digna de Júpiter, que harás dichoso con tus nupcias a no sé qué mortal! Busca la sombra de aquellos profundos bosques. Y le había mostrado las sombras de los bosques, ahora que el calor aprieta y el sol se encuentra en su punto más alto en mitad de su recorrido. —¿Y si acaso temes encaminarte tú sola entre las guaridas de las fieras? Piensa que cuando penetres en los lugares recónditos del bosque estarás a salvo, protegida por un dios, y no un dios plebeyo, sino yo, que llevo en mi poderosa mano el cetro del cielo y arrojo los errantes rayos. —¡No huyas de mí! —En efecto, ella huía, y ya había dejado atrás los pastos del Ema y los campos del lirceo plantados de árboles, cuando el dios, extendiendo un vasto manto de niebla que recubrió la región, puso fin a su fuga y le robó la virginidad. Entretanto, Juno había dirigido su mirada hacia el centro de la argólida, y sorprendiéndose de que una niebla voladora hubiese traído en pleno día la oscuridad de la noche, comprendió que no se trataba de la niebla de un río ni de la humedad que se desprende del suelo. Así que miró a su alrededor buscando a su esposo, puesto que conocía bien las tretas de su marido, al que tantas veces había sorprendido ya. Y cuando no pudo encontrarle en el cielo, dijo, —O me equivoco, o estoy siendo traicionada. Y descendiendo de las altas regiones del éter, se posó en la tierra y ordenó disiparse a las nieblas. Pero él había presentido la llegada de su esposa, y había transformado el aspecto de la hija de Ínaco en el de una hermosa novilla. Aún así era bella. La Saturnia alaba, aunque de mala gana, la belleza de la vaca, y no solo pregunta quién es, de quién es y de dónde viene, sino también a qué hato pertenece, como si supiera la verdad. Júpiter miente y le dice que ha nacido de la tierra, para evitar así que indague su origen. Juno le pide que se la regale, ¿qué hacer? Cruel sería entregar a su amada, pero no hacerlo sería sospechoso. El pudor le impulsa hacia lo primero, pero el amor se lo impide, y el amor habría vencido al pudor. Pero si le hubiese negado la vaca, un regalo tan insignificante a su hermana y compañera del hecho, habría podido entenderse que no era una vaca. Así que la diosa obtuvo a su rival, pero no por eso abandonó inmediatamente su miedo y siguió desconfiando de Júpiter y temiendo que pudiera volver a raptarla, hasta que se la entregó para su custodia a Argos, hijo de Arestor. Cien ojos tenía Argos en su cabeza. Descansaban por turnos, de dos en dos, mientras los otros permanecían abiertos y se mantenían alerta. Se pusiera como se pusiera, siempre miraba a ello. La tenía ante sus ojos, aunque estuviera de espaldas. Durante el día le permitía paser, pero cuando el sol se había ocultado en las profundidades de la tierra, la encerraba y rodeaba su cuello con una indigna soga. La pobre infeliz. Se alimentaba de las hojas de los árboles y de amargos pastos. Se acostaba sobre la tierra, no siempre cubierta de paja, y bebía en arroyos fangosos. Cuando intentaba, suplicante, tender sus brazos hacia Argos, no tenía brazos que tenderle. Y cuando intentaba hablar, de su boca salía un mugido, y atemorizada por ese sonido, se asustaba de su propia voz. Un día llegó a las orillas en las que antes acostumbraba a jugar, a las orillas de Ínaco. Cuando vio el rostro y los cuernos de su nueva figura, reflejados en las olas, se asustó y huyó, turbada por su propia imagen. Las náyades no saben quién es, el propio Ínaco no la reconoce, pero ella sigue a su padre y a sus hermanas, deja que la acaricien y se ofrece ante sus ojos. El viejo Ínaco recogió unas hierbas para dárselas. Ella lame las manos de su padre y besa sus palmas, y no puede contener las lágrimas. Y si pudiera hablar, le pediría ayuda y le revelaría su nombre y su desgracia. En lugar de palabras empleó letras, que trazó con su pezuña sobre la arena, para dar triste razón de la transformación de su cuerpo. —¡Desdichado de mí! —exclama Ínaco, el padre, y abrazándose a los cuernos y a la cerviz de la novilla blanca como la nieve que gemía, repite. —¡Desdichado de mí! —¿Eres tú mi hija, a la que he buscado por todas partes? —Menor era el dolor de no encontrarte que el de haberte hallado. —¡Callas! Y no respondes a mis palabras. Tan solo emites hondos suspiros, pues no puedes hacer otra cosa, y muges en respuesta a lo que digo. Y yo, sin saberlo, preparaba para ti el lecho y las antorchas nupciales, y tenía la esperanza de que primero me darías un yerno y luego unos nietos. Ahora tu esposo saldrá de la manada. De la manada vendrán tus hijos. Y ni siquiera se me permite poner fin a tanto dolor con la muerte. Ser un dios me perjudica, y al estar cerradas para mí las puertas de la parca. Mi llanto se prolongará eternamente. Entonces el estrellado Argos le echa a un lado, mientras así se lamenta, y separando a la hija de su padre, la arrastra hacia otros pastos. Él, por su parte, sube a la cima de un cerro, y allí sentado, vigila en todas direcciones. Pero el rey de los dioses no puede soportar más que la forónida padezca tantos males. Así que llama a su hijo Mercurio, engendrado por la brillante Pleiade, y le ordena dar muerte a Argos. En un momento Mercurio se había calzado las alas en los pies, había tomado en su poderosa mano el somnífero Caduceo, y se había ceñido los cabellos con el casco. Una vez dispuesto esto, el hijo de Júpiter se dejó caer desde su hogar en las alturas hacia la tierra. Allí se quitó el casco y las alas y se quedó tan solo con el bastón. Con él, como si fuera un pastor, va guiando por senderos apartados a las cabras que va robando cuando tiene ocasión y va tocando un instrumento hecho de cañas. El guardián de Juno es cautivado por el encanto de ese son desconocido y dice, —¿Podrías, quienquiera que seas, sentarte junto a mí en esta roca? Pues no hay lugar más rico que este en hierba para las ovejas, y como puedes ver, hay buena sombra para los pastores. Se sienta el atlantiada, y discurriendo de muchas cosas, llena las horas del día que va pasando, y con la música de su instrumento de cañas ligadas, intenta dormir aquellos ojos vigilantes. Pero el otro lucha por vencer el dulce sueño, y aunque el sopor se apodera de una parte de sus ojos, la otra parte sigue en guardia. Es más, puesto que la flauta era un invento reciente, le pregunta cómo había sido inventada. Entonces el dios dijo, —En los gélidos montes de Arcadia había entre las amadríadas de Nonacris una náyade famosísima a quien las ninfas llamaban Siringe. Más de una vez había tenido que eludir el acoso de los sátiros y de cualquiera de los otros dioses que habitan el sombrío bosque o la fértil campiña. Practicaba las mismas ocupaciones que la diosa de Ortigia, e igual que ella, guardaba su virginidad. Vestida también a la manera de Diana, su aspecto se prestaba a confusión, y habrías podido pensar que se trataba de la hija de la tona, si no fuera porque llevaba un arco de cuerno, mientras que el de la diosa es de oro. Aún así, su aspecto engañaba. Un día, Pan la vio cuando regresaba del monte liceo, y con la cabeza coronada de punzantes hojas de pino, dijo las siguientes palabras. Y quedaban por relatar sus palabras, y como la ninfa, despreciando los halagos del dios, había huido por lugares inaccesibles hasta que había llegado a la plácida corriente del Arenosoladón. Allí, al ver que las aguas le cerraban el paso, suplicó a sus hermanas, las ninfas del río, que la transformaran, de forma que Pan, cuando ya creía estrechar a siringe, tenía entre sus brazos, en vez del cuerpo de la ninfa, una mata de cañas palustres. Al suspirar el dios sobre ellas, el aire produjo, al atravesarlas, un suave sonido parecido a un lamento. Cautivado por este nuevo invento y por la dulzura del son, el dios había dicho, «Esta será mi forma de hablar contigo». Y así, el instrumento hecho de cañas desiguales unidas con cera, conservó el nombre de la muchacha. Todo esto iba a relatar el dios de Tilene cuando vio que todos los ojos se habían cerrado vencidos por el sueño. Al punto deja de hablar y hace más profundo su sopor, acariciando los párpados cerrados con su mágica vara. Luego, sin esperar, le golpea mientras se tambalea adormecido con una espada de curvado filo, en el punto en que la cabeza se une al cuello y arroja de la roca su cuerpo ensangrentado, manchando de sangre el abrupto peñasco. «Ya haces muerto, Argos, y toda la luz que había en tus pupilas está ahora apagada, pues una misma oscuridad reina sobre tus cien ojos». Juno los tomó y los colocó en las plumas de su ave, llenando su cola de gemas centelleantes. Luego dio rienda suelta a su furia, y el tiempo no sirvió para apagar su ira. Arrojó ante los ojos y la mente de su rival, Argólida, a la espantosa Erinis, y encerró en su pecho un ciego tormento, haciéndola huir despavorida por todo el mundo. En su inmensa tortura, a Io solo le quedaba llegar hasta ti, oh Nilo. Cuando llegó, cayó de rodillas en la orilla, y echando el cuello hacia atrás, pues era todo lo que podía hacer, y alzando el rostro hacia las estrellas, pareció que con sus gemidos, sus lágrimas y sus lastimeros mugidos se lamentaba ante Júpiter y le pedía que pusiera fin a sus males. Entonces el dios, rodeando con sus brazos el cuello de su esposa, le rogó que pusiera término por fin a sus penas y añadió, «Olvida tus miedos en el futuro. Ella nunca volverá a causarte ningún dolor». Y ordenó a Laguna Estigia que escuchara su promesa. Una vez apaciguada la diosa, Io recupera su aspecto anterior y vuelve a convertirse en lo que era. Las cerdas desaparecen de su cuerpo, los cuernos van disminuyendo de tamaño, la cuenca del ojo se vuelve más pequeña, el hocico se retrae, vuelven los hombros y las manos y las pezuñas se desvanecen, abriéndose en cinco dedos. Nada queda en ella de su forma bovina salvo el candor. La ninfa se levanta, feliz de poder utilizar de nuevo sus dos pies y tiene miedo de hablar, pues teme mugir como una novilla, pero tímidamente vuelve a usar las palabras que por un tiempo había perdido. Ahora es una diosa famosísima, a quien adoran las muchedumbres vestidas de lino. Según se cree de la simiente del gran Júpiter, ella engendró por fin a Épafo, que junto a su madre tiene templos en todas las ciudades. Igual a él por edad y por carácter era Faetón, hijo del sol. Una vez que éste estaba hablando con soberbia, jactándose de que era superior y enorgulleciéndose de que Febo fuera su padre, el ináquida no pudo soportarlo y le dijo, —Necio, ¿crees todo lo que dice tu madre y te vas cactando de un padre imaginario? Faetón se ruborizó, pero la vergüenza contuvo su furor y fue a contarle a su madre, Clímene, las calumnias de Épafo. Y le dijo, —Y lo más doloroso, madre, es que yo, normalmente tan franco, yo que soy tan orgulloso, tuve que callar. Esta ofensa me llena de vergüenza, pero él pudo decirla y yo no le pude contestar. Así que tú, si es cierto que he nacido de estirpe divina, dame algún indicio de tan ilustre padre y demuéstrame que mi puesto está en el cielo. Luego rodeó con sus brazos el cuello de su madre y le suplicó que por su vida y la de Mérope y por las futuras nupcias de sus hermanas le mostrase una señal de su verdadero padre. Clímene, no se sabe si más airada por los ruegos de Faetón o por la acusación que se le imputaba, alzó los dos brazos hacia el cielo y, mirando al astro del sol, exclamó. —Por el espléndido fulgor de estos rayos resplandecientes que ahora nos observan y nos escucha. Yo te juro, hijo mío, que has nacido de este sol al que miras, de este sol que calienta el mundo. Que él mismo me niegue la facultad de verlo y que sea esta la última luz que llegue a mis ojos si es que miento. Además, no te costará mucho ir a conocer la región en que habita. Su morada, de donde nace, limita con nuestro país. Si realmente lo deseas, ve y pregúntaselo a él mismo. Enseguida se enciende Faetón con las palabras de su madre y ya piensa en el cielo. Y tras cruzar Etiopía y la India, que yace bajo el fuego celeste, se dirige lleno de brío hacia el lugar de donde nace su progenitor. Gracias por ver el video.